A él lo van a empezar a conocer, lo van a temer, es Marcus Durr. Gracias por ver el video. 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 Marcus Durr. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marcus Durr. Gracias por ver el video. 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 Saludos para ver el video. Gracias por ver el video. Used al video en la Munster Street. defense, aleresh the most. Y no voy anywhere you can like I hate them. Vamos a ver. Helic mistakes. Por parte de Marcus Trun sobre el caballero. Había podido zafar de la primera ofensiva. Pero la segunda lo agarra. El conteo del árbitro. Y Marcus Trun ya se está casi agotado. Dos, dos, dos. No llega a tres, no llega a tres. No llega a la puesta de espalda. Ahí está Marcus Trun sentido. El caballero también. Marcus que intenta recuperar. El caballero que parece vencido. Pero lo decíamos hace un rato nada más. No está vencido ni aún vencido. Así es Fabián. Y se escuchan los gritos desesperados de Marcus Trun. Característico en este luchador. Que para juntar fuerzas se pone a gritar. Y la renga del público al caballero. Arriba más Marcus. Arriba con su grito de guerra. Vuela con un alto invertido. Se fue el caballero rojo. Quedó muy sentido. Quedó muy sentido. Quedó muy sentido Marcus Trun. Quedó muy sentido Marcus Trun. El caballero rojo que ahora intenta el caballero. Pidiendo el aliento de su gente. Esta es la oportunidad del caballero. Si es que quiere llevarse la victoria Fabián. Va a la tercer cuerda el caballero rojo. Ahí está el caballero rojo. Se para aún con esa merma física en su rodilla. Pide el aliento de su gente. Va el caballero con un vuelo planeado. Un vuelo enorme, enorme el vuelo del caballero. Lo tiene a su merced ahora Gébor. Va con una llave roja. Zafa Gébor. Sin embargo vuelve a tomar la iniciativa el caballero rojo. Lo tiene del cuello y lo lleva contra la tercer cuerda, Flavio. Y no esperábamos menos del contraataque del caballero. Y además parece que junta muchísima, pero muchísima fuerza cada vez que el público lo alienta. Es de lo que se nutre el caballero rojo. El caballero se nutre del aliento de su gente. Va con una patada al pecho. Lo tiene con una llave al brazo. Lo tiene el caballero. Va para un vuelo invertido. Lo tiene para el castigo. Va para una llave roja. Va para el conteo. Lo tiene ahí. Lo tiene ahí. Va para la puesta de espaldas. Y uno, dos, tres, 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 tres. Ganador, el caballero rojo. No podía ser de otra manera. En esta vuelta legendaria de Titanes en el ring. Fabián, ha ganado quien debió ganar. Como nos tenía acostumbrado hace muchísimo tiempo. Que no lo veíamos en acción. Y ahí está su caballerosidad característica de este luchador enorme. Pero así todo Marcos Kuhn no se deja y promete venganza. Promete venganza. El caballero fue a saludarlo. Como corresponde. Pero Marcos Kuhn quedó enojado. Atención con Billy Sin. Atención con Billy Sin. Atención con Billy Sin. Caballero rojo. Marcos. Marcos. ¿Qué pasó, Billy? Les recordamos a todos los presentes que, ni bien finalizado el espectáculo, van a poder sacarse fotos con los luchadores. Señores, el agradecimiento a todos ustedes que hicieron posible esta velada. Los luchadores nos estarán esperando en el hall central para que ustedes puedan sacarse una foto. Gracias a Paulina Caradajean, la legendaria que merece un fuerte aplauso, por favor. Paulina, la heredera. Gracias a Billy Sin. Gracias a todos los que hicieron posible. A Barty Manuquian y al Centro Armenio por brindarnos su casa. Señores, buenas tardes. Bienvenidos y gracias. Nos reencontramos el 21 de septiembre. El La Rural, 21 de septiembre, 21 horas, El La Rural, mega evento de titanes en el ring. Muchísimas gracias a todos. Vuelvan tranquilos a sus casas.